Te llego en mi mente, con tu amor reluciente, llevo en mí tu presente. Amor, amor, cuando estoy, soy feliz, pienso en ti, noche y día, pienso en ti, vida mía. Amor, amor, amor. ¡Gracias por ver el video! 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 para la comunidad de Santa Barra, para toda la comunidad que está apoyando este gran evento. Así es que la estamos pasando muy bien, muy bien, muy bien, caro para todos ustedes. Y nos vamos con otro de los temas para todos los bailadores de este gran seminario. Así es que, muchachos, háganos a los muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!